Ese shocker, casi muertos music, y esto dice así Que suene el boom y que empiece ya el diluvio Salgo del room, bien fumado y pa'l estudio Me dejo llevar por la corriente del río Me dejo llevar por las calles, desde niño Ando en las vergas porque ya en pocos confío Me han pasado varias cosas y ahorita ya no la fío Siempre con filo pa' delante y sin frío Porque si me apendejo voy a meterme en líos Tengo carnales que ubico desde morrillo Ellos siempre me apoyan y se rifan conmigo Ya no somos cualquiera, tiene filo el colmillo Estamos a la orden pa' quitarte todo el brillo Esta es la jungla de concreto y no duran Los pinches chavalas que no más andan de aventura Esto es real, esto no es caricatura Y si lo dice shocker es como si lo dice el cura Ya no me paran porque mi vida es candela Prenden la vela, soy de la vieja escuela Area 33, soldado calavera La rola en guanatos hasta que me carguela Que suene el boom y retome las bocinas Hoy voy a cantar directo pa' las esquinas Hoy soy el doctor, yo tengo las medicinas Dime que es lo que ocupas, pura hierba de la fina Que suene el boom y retome las bocinas Hoy voy a cantar directo pa' las esquinas Hoy soy el doctor, yo tengo las medicinas Dime que es lo que ocupas, pura hierba de la fina Llego al estudio motivado y bien grifo Ojos colorados como en un exorcismo Ya van varios años y yo sigo en lo mismo Mi vida en el barrio este güey así lo quiso Y me río, aunque sea casi muerto Loco 100% mi bandera represento Del lado sur para que se ponga atento De los atentados está caliente el pinche pedo Esto es lo mío, tramo aguado, sin miedo Que me paren 10 veces por guacharme muy verguero Voy a seguir cantando puro veneno Pa' todos los vatos que de la mente están enfermos Que suene el boom y retome las bocinas Hoy voy a cantar directo pa' las esquinas Hoy soy el doctor, yo tengo las medicinas Dime que es lo que ocupas, pura hierba de la fina Que suene el boom y retome las bocinas Hoy voy a cantar directo pa' las esquinas Hoy soy el doctor, yo tengo las medicinas Dime que es lo que ocupas, pura hierba de la fina Simón, casi muertos music Ese es shocker, 2022 132, 187 192, 187 22, 187 22, 187 Gracias.